Buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión os traigo un tutorial de cómo realizar gameplays, ya sea a nivel de audio y a nivel de vídeo, para que os quede un gameplay bastante bien hecho y con bastante buena calidad dentro de nuestras posibilidades con el programa OBS Studio. Así que vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que tenéis que hacer es descargarlo, es un programa de código libre, o sea que es gratis. Y os voy a enseñar más o menos a cómo configurarlo para que se os vea de puta madre los vídeos, quiero decir, para que tengáis una buena calidad de imagen y de vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es ir obviamente a configuración y aquí, como veis, en general, vamos a ir, dependiendo de lo que queramos, en este tutorial solo vamos a dedicarnos a la pestaña grabar, ¿vale? Vamos a salida, vamos a poner aquí avanzado, aquí nos vamos a ir grabando y vamos a seleccionar las siguientes cuestiones. Si vais a hacer gameplays os va a convenir bastante hacerlo en dos pistas de audio, ya que si lo hacemos en una no vamos a poder editar nuestro micro en postproducción, si es que nos interesa, pero si no lo podemos dejar en una pista. Yo lo dejaré en dos porque me gusta coger mi audio y mejorarlo luego y tal. Así que nada, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner esto en MP4, nuestro codificador, si tenemos NVIDIA mejor este, ya que este codificador hace que el procesador descanse mientras nosotros grabamos y así tirará más de gráfica. Y este codificador es para atinar de procesador y os va a ir bastante lento y largueado. Así que os recomiendo este, la escala de salida la podéis dejar a lo que tengáis. Y yo personalmente pongo esta configuración porque es como yo considero que se ve mejor, pero te deja un archivo de vídeo una vez grabado bastante, bastante grande. Quiero decir, si vosotros tenéis un PC, el cual os da igual que sea un archivo grande, pero si queréis tener una calidad de vídeo bastante buena, CQP, que es calidad constante. Y esto lo marcáis en 5, bastante importante. Porque en 5 vais a tener la mayor calidad posible. Si bajáis de 5 ya van a ir empeorando. Os recomiendo también poner 10 o 15, también se va a ver bien, pero yo en mi caso lo tengo en 5 porque me gusta mucho lo que viene siendo cuidar la calidad del vídeo. Preajuste, alta calidad, profile main y esto en auto. Ya estaría, no tiene más complicación el asunto. En audio, cosa bastante importante también es ponerlo a los máximos hercios que podamos todo el audio. Esto lo dejamos tal cual, no hace falta nada más. En vídeo vamos a poner el tamaño de lienzo que tenga nuestro monitor. En mi caso mi monitor no da más y tiene esa calidad. Vamos a dejar ambos así y lo dejamos en bicúbico o laxos. Laxos se ve muchísimo mejor, pero tira más TPC. Ya lo que queráis. Yo por ejemplo lo voy a dejar en laxos y en 60 FPS. Bien, ya tendríamos una cosa menos configurada. ¿Qué viene ahora? Un paso bastante sencillo que es configurar el audio de nuestro micro para que se escuche quitándole el ruido de fondo, ya que la mayoría de gente supongo que tendréis micros normales, a no ser que tengáis un Yeti o un micro de estas audio técnicas súper tochos, no creo que os haga falta. Si tenéis un micro normalito tirando a malo, os voy a dar una opción que os va a venir bastante, bastante bien para que mientras que estéis grabando un vídeo se os quite bastante ruido de fondo sin tener que hacer nada después, sin tener que editar el audio. ¿Qué tenemos que hacer? Como veis tenemos dos pestañas de audio. Una de arriba es la de mi escritorio. Veis que si hago sonido, sale aquí, ¿verdad? Pues ¿qué tenemos que hacer? Porque si abren dos pestañas. Bueno, en fin, en la pestaña de micro tenemos que ir aquí y darle a filtros. Aquí en filtros vamos a elegir solamente un plugin que trae OBS por defecto, que es bastante bueno, que es eliminación de ruido, ¿vale? Este lo tengo atachado porque no me sirve. Un segundo. Quitar. Eliminación de ruido, veis aquí, y lo añadís. Yo lo tengo, por ejemplo, en 10, que es como a mí me viene bien, ¿vale? Yo lo pongo en 10 y se me escucha prácticamente sin ruido de fondo y bastante bien. Vosotros, si tenéis un micro un poco peor, podéis ponerle mucho más para que el ruido de fondo lo vaya absorbiendo más. Porque cuanto más ruido de fondo tenemos, más tiene que absorber el programa. En mi caso 10, pero si tenéis un micro peor, vais probando, vais haciendo pruebas, ¿vale? Pues ponéis más. Nunca menos, porque si ponéis así, no va a quitar ruido de fondo. Cuanto menos, más ruido de fondo quita. Bien. Pues simplemente esto es todo, ¿vale? Ya también os recomiendo que os vayáis a salida. Y en grabando, pues aquí pongáis la carpeta donde vais a poner vuestro vídeo. Os recomiendo que si vais a grabar en esta calidad, grabéis todos los vídeos en un disco duro externo porque ocupan bastante los archivos. Os estoy diciendo que más o menos un minuto con esta configuración os puede más o menos pesar 500 megas a un giga fácil. Así que, ojito, ¿eh? Que esto no nos anda con tonterías. Así que nada, si una vez que hayáis hecho todos mis pasos y veis que tenéis alguna duda y tal, me preguntáis. Y ya está. Nos vemos en más vídeos y hasta otra.